Para algunos salvadoreños la tradición durante las fiestas de fin de año es comer pavo u otro tipo de carne. Pese a esto los comerciantes en el Puerto de la Libertad dicen que los porcentajes de venta se mantienen, ya que durante la temporada el país es visitado por internacionales que desean disfrutar de los mariscos. Digamos los familiares que tienen el extranjero vienen a comprar para llevarles o les mandan. Sí, gracias a Dios se vende, siempre se vende. Aunque no tengan para una macarela así más carita llevan de a dólar. En el malecón puede encontrar una gran variedad de productos a precios accesibles. Están excesivos, baratos, el camarón está baratísimo, la langosta, todo hay de todo. El camarón yumbo está a 7 dólares, 6.50, el mediano está de a 5, de a 4, hasta de a 3 dólares. Hay camarón la cola a 2 dólares, está barato para que la gente pueda aprovechar. El pescado está a 3 dólares y a 2 la curvina y el boca colorada. Empezamos a la entrada del muelle con los cocteles mixtos, camarón, poncha, pescado. Además de disfrutar la playa, la familia Carranza aprovechó la visita para comprar pescado. Ya comimos pescado, ya comimos sopita y estaba bien rica. Así que invitamos a todos los salvadoreños a que vengan a comer aquí al muelle y es lo más rico que puede haber aquí. Hay varios precios, o sea, depende del tamaño, siempre le dan el precio a uno. Pero está bonito aquí, aparte de que son las vacaciones, está bonito y está solo, no está muy lleno como otras veces. Los comerciantes en el puerto de La Libertad esperan que las ventas mejoren en los próximos días. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó para Noticiero Hechos, Kelly Ábrego.